Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento el deseo que escapa dentro mío Que locura enamorarnos así de esta manera Sin miedo, sin prisas, sin pausas Dejando el mundo allá afuera Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Que entre tu cuerpo y mi cuerpo no quede nada prohibido Ámame toda la noche, despacio, muy lento Esta noche amor, ámame toda la noche Siento tus labios, tu boca que me quema y miro Cada secreto provoca mis sentidos Que locura enamorarnos así de esta manera Sin miedo, sin prisas, sin pausas Dejando el mundo allá afuera Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Que entre tu cuerpo y mi cuerpo no quede nada prohibido Ámame toda la noche, despacio, muy lento Esta noche amor, amame toda la noche Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Con mucha pasión y ternura y con locura Pequeña te voy a amar Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Llamame en cámara lenta, quiero sentirte y que tú me sientas Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Pero dame mi amor, toma mi amor, quiéreme con tu cariño Por siempre una eternidad ¡Ay cariño! Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Nena que tú y tú, solamente tú y tú, eres todo lo que pido Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Siempre, por siempre y para siempre mi amor, contigo me voy a quedar Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Ámame ahora, toda la vida, que yo por siempre te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar Diego Carco, para ti Sentir tu cuerpo sobre el mío, haz lo que quieras conmigo Envolvernos en sudor, que tu pecho sea mi abrigo Haz lo que quieras conmigo Ámame, bésame, siénteme, te lo pido Haz lo que quieras conmigo Ámame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Que entre tu cuerpo y mi cuerpo, no quede nada prohibido Ámame toda la noche, despacio, muy lento Esta noche amor, ámame toda la noche Sé, 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 sé Pero, no, 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 no Gracias por ver el video.